He encontrado mi verdad La encontré en el momento que llegaste a mí Que llegaste a mí He encontrado el amor Todo se reencontró No lo puedo creer No lo puedo creer No lo olvidaré Lo razonaré Y me arriesgaré Porque eres todo en mi vida Todo en mi vida No lo olvidaré Lo razonaré Y me arriesgaré Porque eres todo en mi vida Todo en mi vida Es un milagro Y aún seamos todos Ahora ya solo vivo Dulces momentos Dulces momentos He encontrado el amor Todo se reencontró Todo se reencontró No lo puedo creer No lo puedo creer No lo olvidaré Lo razonaré Y me arriesgaré Y me arriesgaré Porque eres todo en mi vida Todo en mi vida No lo olvidaré Lo razonaré Y me arriesgaré Y me arriesgaré Porque eres todo en mi vida Todo en mi vida No sabes cuánto te amé Y me arriesgaré 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video